Cinco días sin subtes ni pre-metro por la convocatoria paritaria hacia un aumento salarial del 28%. Los metrodelegados harán un paro desde mañana a las 21, sábado y domingo, en tanto que la UTAR a lo propio lunes, martes y miércoles. También demandan que la ciudad realice las inversiones para mejorar el servicio.